Hace algunos días el desafío publicó la llegada del Piede Valderrama y del Tino Asprilla al desafío y que supuestamente estos dos iban a llegar a revolucionar, a revolucionar el reality. ¿A son de qué? No entendimos. Lo cierto es que hay mucha expectativa respecto a esto, pues ¿a qué van? ¿Van a competir por el premio o van a apoyar a los jugadores? Lo cierto es que ya hay una versión que está tomando fuerza y que ya una fuente me la dijo supuestamente, estos dos irán a formar nuevos equipos. Cada uno irá a formar un equipo e irá supuestamente con participantes antiguos que ya han estado dentro del desafío y van a competir contra todos los semifinalistas que ya quedan en competencia. Cosa que sería seguramente muy desgastante para los participantes que ya vienen en competencia, los de Omega y los de Beta vienen en competencia hace muchísimo tiempo y entrar a competir ahora con personas que vienen apenas frescas de afuera, que quizás ya han visto el juego, es bastante complicado. Y se sabe porque parece que ellos pararon las grabaciones y retomaron hace poco. Hay nombres que están sonando por ahí, está sonando el nombre de Jan, está sonando el nombre de Olímpico, aunque Olímpico realmente lo dudo, está sonando el nombre de Valkiria, de Guajira, también de Madrid. Entonces son cositas que vamos a ir viendo poco a poco, pero realmente a muchos no les va a gustar eso porque siento que ya es mucho desgaste para los semifinales. Gracias.